¡Suscríbete al canal! Han acercado muchos vecinos que cuando terminaban sus compras pudieron observar el trabajo realizado por todos los fotógrafos que participan con muy buena aceptación. Este tipo de iniciativa genera, bueno, todo es reforzando las actividades que viene desarrollando nuestro intendente. Este tipo de iniciativa lo que genera es más ganas de continuar, por ello hemos decidido extender la muestra hasta el día 13 de agosto. Para que puedan venir todos los vecinos a disfrutarlas con más tiempo, poder ver las fotos actuales, las fotos de antaño. También los objetos que resguarda la Casa Parisi, el Museo de los Pioneros, con, en este caso, cámaras fotográficas de familias pioneras. También lo lindo, ¿no?, del vecino. Sabemos de que viene, bueno, mucha gente adulta precisamente a comprar y a lo mejor le trae algún que otro recuerdo. Sí, he tenido la oportunidad de dialogar con muchos vecinos que han pasado por acá, por este supermercado. Y me han traído anécdotas que me cuentan, ¿no?, de sus historias de vida personales, de la comunidad. Y dejan su huella a través del libro de firma. Muy buena repercusión, muy lindos mensajes. Y el acompañamiento de los vecinos se demuestra con ese tipo de cariño que dejan en el libro. Bueno, la verdad que estamos muy contentos y, bueno, vamos a continuar con este tipo de actividades que, en este caso, son intervenciones culturales urbanas. Que, la verdad que, llegar, como dice el Intendente, tenemos que lograr llevar la cultura hacia el vecino, ¿no? Que el vecino tenga que venir a buscar la cultura. Así que lo que estamos tratando de hacer es eso, reforzando su trabajo. ¿Algún agradecimiento? Por supuesto. El agradecimiento principal va a todos los empleados, tanto del Archivo Histórico Municipal como el Museo de los Pioneros, por el esfuerzo y el trabajo que han realizado en esta muestra. También agradecer a los fotógrafos que han sido parte de esta exhibición, ¿no es cierto? Y, sobre todo, a quien nos brindó el lugar, el espacio, para poder mostrar esta exhibición. Que es Javier La Becha, el director del Carrefour.